Música Buenos días y bienvenidos a mi canal Tal y como os prometí, os presento mi TT-01 con las diferentes modificaciones que he ido realizando y opciones que le he montado para mejorar el funcionamiento del coche Como todos sabéis, el TT-01 es un modelo de iniciación, pero no por ello deja de ser un coche que puede llegar a ser rápido en la pista Aparte de que es un modelo muy divertido, tiene una mecánica muy sencilla y la verdad es que de serie prácticamente te podría decir que lo único que realmente hace falta montarle Son los cojinetes de rodamientos y la barra central que le da una consistencia y le va a dar mucha más durabilidad al coche que la de plástico que viene de origen Y que además es bastante flexible Por el resto, la verdad es que muchas de ellas son cosas que hemos ido viendo que se puede mejorar Y donde también poder sacar algo más de partido al coche en cuanto a ajustes y configuraciones Una de las cosas que sí que le quité porque vi que realmente era casi más de adorno que otra cosa es la barra superior Aquí encima lleva lo que es una barra superior, pero flexa completamente y la verdad es que lo único que le estaba haciendo era darle más peso De esta manera lo que conseguimos es que la mecánica queda mucho más visible, es mucho más fácil de acceder a todo Y bueno, la verdad es que en ese sentido ganamos tanto lo que es en pérdida de peso como en accesibilidad a lo que es la zona sobre todo de electrónica Le puse lo que son las rótulas de dirección con regulación Aunque básicamente como este coche lleva lo que son los tapecios muy cortos Es bastante difícil el punto de reglaje Aunque sí que es cierto que con estas rótulas que luego más abajo os pondré todo lo que son el material que he ido montando Para que en caso de que os interese sepáis un poco todo lo que he ido montando Pero básicamente las rótulas, quitando algún milímetro de diferencia, casi todas son iguales En mi caso le he montado las rótulas de Express Igual que la bola Con esto lo que conseguimos es que lo que es la dirección Evitamos lo que son las holguras y es mucho más precisa También para lo que es la dirección, como lo que son los soportes que llevaba aquí eran más largos Conseguí unos soportes de aluminio de 3x5x8 Con lo cual encaja perfectamente lo que es en el cojinete Y le hemos podido poner aquí tornillería La tornillería también la he cambiado toda He optado lo que es la tornillería hexagonal Porque bueno, creo que es mucho más duradera Al final la tornillería Philips acaba mellándose Y no me acaba de gustar La única parte que todavía no lo he modificado es esta de aquí Porque bueno, estoy a la espera de un tornillo con un casquillo Y de momento lo tengo localizado Pero no lo he podido montar todavía En cuanto a lo que es electrónica Bueno, este chasis como norma general viene con una electrónica de serie Viene con un motor 1.540 con escobillas Y un variador de serie Electrónico El variador va bastante bien Además tiene Tiene la posibilidad tanto de montar un motor Con escobillas como un busless Con lo cual, pues bueno Si no vas a montarle un motor muy potente Es una buena opción Yo en mi caso Le monté un variador LRP que tenía Y un 21.5 En lo que es la corona Llevo la corona opcional de 58 dientes Con el módulo 0.6 de Tamilla Y el piñón 25 El piñón no es de Tamilla Es un piñón pues más duro Porque la verdad es que los piñones de Tamilla Suelen gastarse Suelen gastarse bastante Entonces prefiero un piñón pues que me dé más Más seguridad En cuanto a lo que es El habitáculo para la batería Le quité lo que son las rebabas Para poder montar una lipo normal En mi caso llevo shorty Como podéis ver aquí tengo una esponja Y así puedo aprovechar pues Las baterías que tenga O del 1.10 o del 1.8 Dependiendo de la categoría En las que puedas correr Y bueno, de esta manera pues No tienes que tener una batería típica De formato antiguo Sino que ya puedes Utilizar cualquier tipo de batería Tanto en stick largo Como corto En este caso con el corto pues Luego pues tienes la posibilidad De poderla pues concentrar Atrasarla Adelantarla Bueno, dependerá pues De las pruebas Y del circuito pues Pues tiene más Más ajustes para poderle Para poderle realizar En cuanto a las manguetas traseras Llevo las opcionales De De dos grados Con esto pues Pues bueno El coche la verdad es que Mejora Mejora bastante Sobre todo pues cuando ya Le metes un piñón más largo Pues la verdad es que Se vuelve bastante Bastante más estable Y la En las curvas Mejora Mejora bastante Llevo modificado también El tope Del Del trapecio delantero Este trapecio El tope este Lo que hace es que Le quita algo de giro Con esto pues Lo que conseguimos es Ganar Ganar ese giro Los diferenciales Son los originales No Como sabéis Estos diferenciales No son estanco Con lo cual Tiene la peculiaridad De que Tienes que poner grasa O Unas siliconas muy altas Yo en mi caso Llevo 300.000 delante Y atrás Llevo Llevo grasa Y en las pruebas Que he hecho En el circuito Que Donde rodamos Pues la verdad Es que va bastante Va bastante bien Los amortiguadores Pues He optado por Los amortiguadores De Gia Racing De 50 milímetros La mayoría De De estos modelos De Tamilla Suelen llevar 55 milímetros Los 50 milímetros Suelen ser Para los chasis M Pero Con el 50 milímetros Lo que he conseguido Como este coche No lleva Down stop O sea No tienes aquí La opción De poderle subir El trapecio Con el 50 milímetros Lo que hemos conseguido Es Bajar Lo que es La distancia Al suelo Del chasis Con lo cual Pues va más Va más Pegado al suelo Y Es bastante más Es bastante más estable La verdad es que es una de las cosas Que más Que más me ha gustado En cuanto a comportamiento La verdad es que Vale Vale la pena Lo que es el servo También lo llevo adelantado Vale Llevo aquí Unas Pequeñas arandelas De plástico No sé si las podéis ver Con lo cual Lo que hace Es que pasa por encima Del nervio Inferior Que lleva aquí El chasis Y conseguimos Adelantarlo un poco Con esto Lo que consigo Es Que El reenvío De dirección Pues ataque Completamente Recto Yo en mi caso Llevo Un Un brazo De servo Que no va Desplazado Es totalmente Repto Pero bueno Si lleváis Un brazo Desplazado Igual No necesitaríais Hacer esto Pero en mi caso Bueno Tenía este brazo Lo aproveché Y además Lo que hacemos Es que Adelantamos El peso Con el servo Más adelantado Y bueno Eso Deja también Aquí más espacio Para poder poner Lo que es Todo el cableado Mejor Entre lo que es El espacio Que queda Entre el servo Y el variador No es un servo De bajo perfil Es un servo normal Si tuviera Pues un servo De bajo perfil Pues ganaríamos Algo más de espacio Pero bueno Era uno de los servos Que tenía Para este modelo Y la verdad Es que lo aproveché Y Va Perfecto No necesita Demasiada potencia Este coche En concreto Este es un TTC1 Es un Track ¿Vale? Lo que sí que queda claro Es que Con estas modificaciones Ya no podéis participar En cualquiera De las copas Esto es A modo de Pues bueno Carreras Que podéis hacer En vuestro Circuito En Open O simplemente Pues para pasar De rato Y divertidos En el circuito En mi caso Pues bueno Yo no compito Con el camión Y lo que Lo tengo Sobre todo Pues es Para Hacer esas cuatro Modificaciones Y dejarlo a mi gusto Y poder disfrutar De ello De las cosas Que tengo pendientes Pues bueno Sería Lo que es La carga en delantera Llevo todavía Lo que son Los palieres Aunque Funcionan Bastante bien La verdad Es que Como os he comentado La mecánica Es bastante fiable Y hasta ahora No me ha fallado Absolutamente Nada Los hexágonos Le he puesto Los de aluminio No llevan El tornillo De fijación Para poderlo perder Con lo cual Lo que hago Normalmente Es cuando Le quito la rueda Pues le pongo Aquí Un cojinete De plástico De los que Llevaba en la rueda Y así Pues evito Que se me pueda Salir Y perder El pasador Que luego Es complicado Encontrarlo Y Poca cosa más La verdad Es que Estas son Las modificaciones Que llevo La verdad Es que Es un chasis Que le puede sacar Bastante Partido Tiene Las peculiaridades Pues del Trapecio Corto Con lo cual Pues bueno La suspensión Si que es cierto Que No funciona Tan bien Como La mayoría De los vehículos Pues con trapecio Largo Igual que alante Pues no llevas Lo que es el Porta Mangueta Sino que la mangueta Va directamente Cogida aquí A los trapecios Y Pero bueno Al final El coche Es lo que es No No es un coche De alta competición Es un coche De iniciación En el que Bueno Se puede mejorar Y Pasan Ratos muy divertidos La verdad Es que A mi es un Es un coche Que me Me gusta Mucho Y que Y que la verdad Es que Os aconsejo Sobre todo Tanto Si Lo queréis Para iniciaros Como si lo queréis Pues para Ir al circuito Ha pasado un buen rato La verdad Es que Lo que es Las copas De Tamilla Son muy interesantes Y muy Muy divertidas Lo bueno Que tienen Es con unas mecánicas Muy limitadas En cuanto a Modificaciones No como En este caso Que Como habéis podido ver Pues ya Hemos hecho Ya una serie De modificaciones Que obviamente No nos No nos permitirían Competir Pero bueno Quitando El rebaje Del chasis Todo lo demás Al final Se podría Volver a montar Y Podrías tener Lo que es La opción De tenerlo Modificado O poder Competir Con 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 Él Con Con La Con la Mecánica Estándar Bueno Como os he dicho Os pondré Al final En los comentarios Abajo Todo el material Que he montado En el En el coche Cualquier pregunta Que queráis hacer Por favor Dejadmelo en comentarios Y intentad Contestaros Si os ha gustado El vídeo Dar un like Y no olvidaros Suscribiros al canal Muchas gracias Y espero que os haya gustado El vídeo Hasta la próxima